Advance de Microdevice ha presentado este lunes la nueva generación de procesadores de inteligencia artificial de la compañía en un intento por competir con la líder del sector NVIDIA. Durante la ceremonia inaugural de la feria Computex en Taipei, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, Lisa Su, la presidenta de la compañía, ha desvelado el próximo acelerador de inteligencia artificial que estará disponible en el cuarto trimestre de 2024 y contará con un máximo de 288 GB de memoria y un ancho de banda de 6 TB por segundo. También ha anunciado otros aceleradores previstos para los próximos años y ha destacado que la inteligencia artificial es la principal prioridad de la compañía. Los aceleradores de inteligencia artificial se utilizan para mejorar el rendimiento de los algoritmos y aplicaciones de inteligencia artificial, como programas de reconocimiento de voz, procesamiento de imágenes y conducción autónoma y son capaces de realizar cálculos de forma mucho más rápida y eficiente que los procesadores tradicionales. Bajo el lema Conectando la Inteligencia Artificial, la Computex de Taipei comenzará oficialmente mañana martes con la presencia de más de 1.500 expositores procedentes de 36 países o regiones, entre ellos Google, NVIDIA, Intel, Micron y Qualcomm. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!